Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy nos mudamos, estamos en el Hotel Alvear para hablar con un gran escritor, uno de los invitados de lujo a la Feria del Libro, claro, en su edición 40. Arturo Pérez Reverte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por recibirme o por venir a acompañarme. Sí, estamos realmente muy contentos. Nosotros somos el primer invitado internacional que tenemos en Hipertexto, así que estamos muy contentos por eso. La primera pregunta es qué significa venir a la Feria del Libro, como decíamos en una edición muy importante, la edición número 40, y sos uno de los invitados más importantes de esta feria, ¿no? Bueno, es doble. En una parte, mi relación con Argentina es larga y entrañable, ¿no? Entonces, cualquier motivo para venir siempre es bueno. Vengo a Argentina, vengo a verlo. A los amigos y es estar muy a gusto. Y después los lectores, ¿no? En una feria es una buena ocasión para que haya ese contacto directo o físico con los lectores, hablar con ellos, escucharlos, mirarles a los ojos, que ellos te hablen a ti. Y un escritor que se aísla, que vive en su biblioteca encerrado trabajando, puede ser bueno o malo, pero lo que sí está es muerto. Es interesante esto último que decir porque me lleva a la novela, la última novela de Arturo Pérez Reverte, que es realmente muy interesante. Se llama El francotirador paciente. Y habla precisamente un poco de salir a la calle, o por lo menos de lo que es el arte urbano, a partir de la figura de un mítico, digamos, grafitero, que es este personaje que se llama Sniper, que no se le conoce el rostro, por ahí muy inspirado en la figura de Bansky, ¿no? Que es este personaje inglés. Y es también una crítica al arte actual, de alguna manera. Bueno, te quería preguntar sobre todo cómo fue la idea de esta novela tan interesante. Bueno, me miraba grafitis en las paredes y me preguntaba qué había detrás, ¿no? Qué detrás de todo eso, ¿no? Esa clandestinidad, ese destrozo callejero, ese vandalismo. Y muchas veces me preguntaba qué había detrás, qué movía la mano de los chicos que hacían eso. Y decidí, pues, bueno, que una novela era una buena forma de entrar en ese mundo, de conocerlo, de introducirme en él, de comprender cosas, de buscar claves. Y así fue. Fue una experiencia muy interesante. Fue como volver a territorio comanche, ¿no? Como cuando era reportero. Vuelven esos mundos clandestinos. Y fue una experiencia muy interesante, como te digo. Bien, es muy interesante, Arturo, porque en la novela no queda clara, en realidad, tu posición con respecto al arte callejero. Uno podría pensar que en la primera parte de la novela hay cierta admiración por este personaje que se dedica a pintar paredes. En realidad, en todo el mundo, que sus obras de arte se empiezan a valorar muchísimo, pero que él, aparentemente, no quiere saber nada con el dinero y con el sistema, en realidad. Pero uno podría pensar que en la segunda parte de la novela queda abierta, ¿no? Digo, tu relación con respecto a este arte. Creo que es un error pedirle a los autores definiciones, posiciones. Un autor cuenta una historia, ¿no? Yo podría hablar de un pederasta, de un violador, de un asesino, de un torturador, y sería una novela igualmente válida. No tenía yo por qué compartir los criterios ni las ideas de mi personaje. O sea, no hay una actitud. Yo en mi novela no tengo una actitud personal. Yo describo un mundo, me muevo por él y hago que el lector tenga información suficiente para calibrar él, para él decidir si ese mundo es interesante o no lo es, ¿no? Pero no hago juicios morales. Su novela, en la cual... Habla por sí sola, ¿no? No, no. Yo doy información. Es como cuando escribí La Reina del Sur sobre el narcotráfico. Bueno, no estoy ni en favor ni contra el narcotráfico. En la novela es el lector quien tiene que sacar sus conclusiones. Ahora, en lo personal te diré que estoy en contra del grafitti. ¿Qué estás en contra de él? Sí, me parece que es un vandalismo que debe ser castigado y que no siempre está clara la frontera del grafitti y arte urbano. Creo que es un mundo muy interesante, donde hay una serie de códigos que me interesan mucho también. Una épica retorcida y muy compleja que también tiene que ver con eso. Pero creo que es algo que realmente hace a las ciudades y las destroza. Lo que más es que eso... Lo que es decir que ese mundo no me interesa, me interesa mucho. El por qué ocurre eso. Entonces, esta novela, sin justificar nada, intenta comprender, intenta moverse. De hecho, ha habido algo gracioso, porque ha habido padres de chicos grafiteros que han venido a decirme gracias a su libro he podido entender mejor a mi hijo, ese tipo de cosas. La consecuencia. No, al menos abro puertas. Yo con una novela, cualquier novela de cualquier cosa, lo que tiene que hacer es abrir puertas. Hay autores que escriben con ideología, con una intención directa. Pero nosotros escribimos para pasear al lector por mundos que a lo mejor no conoce lo suficiente. De todas maneras, más allá del arte urbano, del arte callejero o del graffiti, también se podría pensar en cierta crítica a la institución del arte. Y pensaba en la última novela de Michel Blebec, que se llama El mapa del territorio, y que obviamente con muy diferente temática también aborda un tema parecido, que es cierta crisis de la institución del arte, de quienes mandan y dirigen lo que está bien, lo que es bello y lo que no. En ese sentido también es interesante el libro. Hombre, es que el mercado oficial del arte es una gran mentira, es una mistificación. El arte es un negocio en manos de unos galeristas y unos periodistas cualificados y de unas empresas que manejan a los artistas como si fueran peones de ajedrez y que si no estás en ese circuito estás muerto, no existes. Y si te sales, mueres también. Entonces, bueno, esa gran mentira, el que Damien Hirst, por ejemplo, la una vaca o el tiburón de Hirst sea una obra de arte carísima cuando artistas tan estupendos y tan extraordinarios, tan reales además, como hay, están sin poder exponer y sin que nadie se haga caso. Es una gran... Entonces, bueno, en la novela evidentemente, ya que se habla de graffiti, de arte callejero y de arte, no podría evitar entrar también, claro, en lo que es el mercado. Y ahí sí que el autor sí se moja. Exactamente. Ahí sí, ahí sí. Esa es mi opinión porque ya la comparto públicamente. Me parece que en ese sentido el graffiti da cierto aire, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Cada vez que, frente a la aberración mercantil que es el mundo del arte oficial, digamos, el graffiti, el arte callejero, con todo su vandalismo y con todo lo que tú quieras negativo, tiene una cosa realmente digna, que es que son libres, son independientes, son de verdad. Es gente que realmente es una... Son guerreros urbanos haciendo una guerra compleja, retorcida, siniestra, vandálica, lo que tú quieras. Pero es una guerra, ¿no? Están dando la guerra, combatiendo de verdad. Se la están jugando, digamos, ¿no? Y eso ya hace que me interese. Arturo, además de Sniper, que es el protagonista y es esta persona que se dedica a hacer graffiti, que es muy interesante, muy enigmático, también hay otro personaje que es tan o más potente que él, que es la periodista a la cual le encargan... No es periodista, es una historiadora de arte. Una historiadora de arte a la cual le encargan ir a buscarlo, nada menos, ¿no? Bueno, es una oferta para hacer un libro, obviamente, sobre el tema, sobre el arte callejero, y él es la figura central. Digo, en toda esa búsqueda que incluye varios viajes, varios episodios, inclusive muy peligrosos, ¿hay algo también se puede pensar de tu experiencia, digamos? Porque en La Reina del Sur, inclusive, vas a buscar a la gran protagonista del libro. Y también hay algo similar, ¿no? Que es esta búsqueda que por momentos parece imposible casi, y termina llegando a un puerto interesante. Hay novelas que se escriben en casa, digamos, ¿no? Hay novelas que se escriben con la biblioteca, con los recuerdos, con la memoria, con los sentimientos. Y hay novelas que se hacen en la calle. Y en esas novelas que se hacen en la calle me gustan hacerlas, las hago de vez en cuando, porque vuelvo a ser el reportero que fui cuando era joven, ¿no? Buscar, viajar, infiltrarte en grupos marginales como estos, ¿no? Es un mundo muy difícil, es un mundo muy hostil, no aceptan a cualquiera. Llegar, decir, hola, buenas, quiero hacer una novela, no voy a juzgar, quiero comprender, hacerte amigo de ellos, acompañaros por las noches, en sus incursos nocturnas, en Italia, en Portugal, en España. Es decir, es como volver a ser reportero en cuanto a actitudes, ¿no? Digamos que lo que hago es que ahí aplico mis viejas maneras de reportero, las hago, digamos, como fase de adquisición de información para las novelas, ¿no? Entonces, de esas novelas las cuales me vuelvo a sentir joven, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vuelvo a territorio enemigo y eso hace que me sienta, digamos, a mi edad me sienta bien todavía. Estar de noche con la adrenalina, nos pillarán viendo tal, cubiertos de negro, caminando por lugares clandestinos, a mi edad con estos chicos jóvenes, bueno, es una experiencia interesante y buena. Como volver el tiempo atrás. Claro, claro. De hecho, además, es que es casi de guerra, ¿no? Y antes he dicho guerra, pero es verdad, ¿no? Es una frase, cómo planifican las misiones, cómo se visten, cómo entran de noche saltando para ver que nada les hace ruido. El tipo de logística. La infiltración cortando alambradas, me recordaba donde estaba, no sé, con los palestinos o con los bonios o con los corbatas. O la guerra de Malvinas, ¿no? O la guerra de Malvinas. Te voy a preguntar, obviamente, porque nos interesa mucho ese tema a nosotros, cómo fue esa experiencia y qué conclusiones sacás con tanto tiempo que pasó. A ver, yo fui un periodista, yo siempre he sido un periodista que procuré ser objetivo. Yo procuraba nunca sentirme, nunca, que mi trabajo quedara vinculado a ninguno de mis sentimientos. Que eras un periodista, digamos, distante de la realidad. No tomar partido, digamos. Nunca lo hice, procuré no hacerlo. Pero aquí era imposible no tomar partido. Yo estaba en Buenos Aires, estaba con los argentinos y se llamaban Sánchez, Martínez, Pérez, Fantochi. Eran gente latinos como yo y eran mí. De hecho, cuando le dieron el Invencimiento, le dije, le hemos dado el Invencimiento. Dijeron, ¿cómo le hemos dado? Dijeron, le hemos dado. Yo me sentí incluido en él. Y eso hace que, claro, que para mí fue una guerra especial, ¿no? Fue una guerra en la cual los sentimientos sí formaron parte de mi trabajo. Y tengo recuerdos amargos, amargos. Y uno de los peores recuerdos es que mientras el puerto argentino estaban luchando, los chicos intentando defenderse ya del último ataque inglés. Aquí estaban hablando de un momento de fútbol, del mundial de fútbol. En la calle Florida la gente hablaba del partido. Mientras los chicos estaban muriendo en Malvinas. De eso me acuerdo perfectamente. Y eso me dejó una cierta idea sobre Argentina, un cierto trauma, digamos, personal de que todavía no me recobro del todo. En una entrevista dijiste algo muy interesante, Arturo, acerca de los torturadores, digamos, los que estaban participando de la guerra. Que luego te enteraste de lo que era, ¿no? Que hubo, digamos, una intermediación de tiempo para enterarte de con quién estabas lidiando. Es una historia conocida. Yo escribí sobre ella un artículo que se llama Mi amigo el torturador contando esto, precisamente. Que yo conocía una serie oficial antes de la guerra, mucho antes. En la Antártida y en Buenos Aires. Conocí a unos chicos con una serie de oficiales jóvenes, todos guapos, apuestos, simpáticos, divertidos, con los que tomaba copas. Iba a caminar y a pasear, acostar en el acenar. Y en Malvinas, cuando la guerra, me daban información, me ayudaron mucho, tal, bueno, tal, bueno. Y cuando pasó el tiempo, después, al cabo de unos años, vuelvo a un periódico, la Escuela Mecánica de la Armada. Y eran las fotos, eran todos, todos eran mis amigos. O los que eran mis, que con nombres, eran nombres diferentes de los que me habían dado, ¿no? Y comprendí ese día, comprendí que la palabra torturador no había sido escrita en la frente, ¿no? Esa frase es impresionante, la palabra torturador no había sido escrita en la frente. Chicos, los que me habían tomado copas, encantadores, simpáticos, eran eso, Astrid, Cavallo, eran todos ellos, ¿no? Buenos padres, incluso. Bueno, sí, buenos novios, buenos, de hecho, gente normal, ¿no? Y jamás hubo ni el menor indicio que dijera, bueno, esta gente tiene algo turbio, nada, nada, nada. Hablaban de la guerra sucia como algo así, como algo que les era ajeno, tal, así, tal, la cosa, los montoneros, tal, pero no. Y de repente, y todos estaban en la esma. No, y eso me hizo, me hizo, me produjo un, no un shock, porque ya estaba yo muy hecho a cosas, pero sí me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar en lo difícil que es catalogar al ser humano, ¿no? Lo difícil que es adivinar cómo es el ser humano y conocerlo, y sobre todo lo poliédrico que puede ser, ¿no? Un poderoso puede ser buen padre de familia, buen esposo, y puede ser al mismo tiempo un asesino, ¿no? Torturador, o pues, entonces, el ser humano es muy complejo, y esta fue, para mí, fue una, digamos, una lección de humildad humana muy importante, muy importante. De todos los conflictos, digamos, armados en los que estuviste, cubriste, ¿te parece que hay algún hilo en común entre todas las guerras que uno podría identificar? Sí, la estupidez y la barbarie humana. El ser humano es un animal estúpido y cruel, lo ha sido siempre, desde hace millones de años. Esa misma frase está en el libro. Es muy posible, porque es así, ¿no? Y lo creo. La gran lección que saqué de mi vida, como 21 años cubriendo guerras, es que el ser humano es el mismo en todas partes. ¿Culto o no culto? Al final, cuando la vida te pone en situaciones extremas, y salta el bandido de la civilización, y saltan las buenas maneras, y las corbatas, y la educación, y el ser humano se enfrenta a cosas como comer, sobrevivir, tener hembras, tener machos, capitaner la manada, desaparecer o beber, ese tipo de cosas que son las elementales del ser humano. Bueno, vuelve a ser lo que siempre fue, que es un animal muy peligroso y muy estúpido a veces, comportamientos. Y entonces, digo, yo no tengo un buen concepto de ser humano, lo tengo muy malo, ¿no? Pero, de hecho, con eso escribo novelas. La parte buena es que, digamos, que todo ese despojo, digamos, de inocencias y de fes, y esas lucideces amargas que a veces la vida te deja, me sirve nada para escribir. Mi novela la escribo con ese material. Quería volver a la novela La Reina del Sur, donde seguís la vida, y el itinerario también, de Teresa Mendoza, un personaje muy interesante. Ahora vos sabés que hay, sobre todo en Argentina, un auge con las novelas que retratan un poco el tema de narcotráfico. De hecho, se hizo una telenovela, por supuesto, de tu libro, que se dio en nuestro país, en Argentina. Te quería preguntar, ¿cómo ves el tema de narcotráfico? Acá se empieza a decir que está creciendo cada vez más, pero de alguna manera todavía es incomparable a lo que sucede en México o en Colombia, digamos. Vos lo viviste, ¿no?, el tema. Investigaste, fuiste a las fuentes. ¿Cómo es ese mundo y qué es lo que está pasando ahora? A mí, lo que me parece más peligroso de ese mundo es que produce mucho dinero. Entonces, eso hace que los estados no puedan competir con esas... Quedan atrás, ¿no? Quedan atrás. O sea, el narco siempre tendrá más dinero, más medios, más tecnología, más capacidad de comprar y sobornar. Siempre irá por delante. Hasta en los aparatos de escucha o de teléfonos encriptados, el narco tendrá siempre el último modelo más avanzado que el policía o que la gente que lo está persiguiendo. Entonces, ahí hay una peligrosa superioridad táctica, digamos, del malvado. Y eso es muy difícil de combatir, porque solamente la honradez, la decencia, la dignidad, la conciencia social, la solidaridad entre los buenos, digamos, permite oponerse a eso. Pero el ser humano es muy falible, muy sobornable, muy comprable. Y al final el narco lo compra todo. Entonces, me preocupa mucho, porque sociedades débiles, en las cuales hay estados débiles, donde hay sociedades que el estado no tiene la fuerza suficiente para firmarse como estado, donde el estado hace dejación de su autoridad y de sus deberes, el narco los cubre. El narco hace papeles sociales, porque los narcos pagan a gente, pagan colegios, ayudan a pobres, a viudas, a huérfanos, crean clientelismo. Y al final la sociedad no es narca, pero defiende al narco. El que le compra el televisor, el que le vende el coche, el que le da una ayuda para su hijo, el que le vende la casa, el albañil, el constructor que le hace la piscina. Al final hay una sociedad que, sin ser narcotraficante, vive del narcotráfico. Y a esa sociedad le interesa que siga el narcotráfico. Lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Colombia y lo que puede pasar en Argentina. Y algo en España. Entonces, digamos que eso es lo peligroso. Cuando el hombre honrado, por necesidad, porque el estado no le da lo bastante, no lo protege lo bastante, pacta con el malvado. Arturo, también son figuras ambivas. Vos recién hablabas de los militares que no llevan la palabra torturadora en la frente. También una figura como Pablo Escobar o Teresa Mendoza. Son figuras muy complejas, con muchas aristas. Yo cuando trabajé en la Reina del Sur, pues en México mucho tiempo trabajando en ese libro. Estuve en Sinaloa, en el norte, con narcos. Salí mucho con ellos. Tomar copas. Me gasté mucho dinero en copas. Me invitaban ellos. Quemaban el dinero. Yo ya hacía lo que podía ellos. Quemaban el dinero. Y los conocí. Me hice amigos. De hecho, todavía soy amigo de alguno. Algunos murieron, otros todavía siguen de alguno. Dos de mis amigos siguen vivos. Otros murieron. Y bueno, como todos los seres humanos, descubrimos que eran seres humanos. Con ternuras, con miedos, con soledades, con complejos, con familias, con hijos que los enternecían, con mujeres a las que amaban. Otros eran perfectos hijos de puta. Había de todo. Seres humanos complejos. Y los hice materia narrativa y escribí la Reina del Sur con ellos. Y estoy muy orgulloso de ese libro. Porque ese libro está hecho todo allí. Está hecho todo de verdad. Digamos que el novelista se limitó a ordenar materiales, no a inventarlo. El norte es un libro que a nivel literario es muy alto. No lo sé. No se oye la de cosa. Yo estoy orgulloso en el sentido de la historia. No es una historia que la viví, la pateé, pasé mucho tiempo allí. Me arriesgué. Es solamente de los libros que más me gustaron. Y bueno, y realmente, y además, ¿sabes qué pasa? Los grupos marginales, yo pasé mucho tiempo en mi vida como grupos marginales. Guerrilleros, terroristas, traficantes, mercenarios. Y aprendí las reglas de ese mundo, del mecanismo. El mecanismo es muy simple. Son lugares, son mundos donde las reglas son muy importantes. Porque, claro, al ser mundos marginales, siempre en lucha con la sociedad, necesitan ser muy fieles a sus códigos para sobrevivir. Entonces, claro, si tú entras ahí y respetas las reglas, te respetan. Entonces, si tú demuestras conocer las reglas, demuestras que sabes comportarte según ellas, si tú demuestras que eres leal a las reglas del grupo en el que te dejan estar grafitero o narcotraficante, lo que sea, ¿no? O guerrillero o mercenario en Angola, ellos lo agradecen, cumplen contigo. Hay una frase de Bob Dylan que dice, para estar fuera de la ley tenés que ser honesto. Exactamente, y esa es la cuestión. Esa lealtad a los códigos la aprecian mucho. Y a mí me ha sido muy útil porque realmente la entiendo y la comprendo y sé qué es. Y entiendo por qué se da. Y siempre le he respetado. ¿Esto no se dice? Eso no lo he dicho. Esto no lo has visto. Esto no lo he visto. Y es verdad y nunca los he traicionado. Ni a los narcos, ni a los grafiteros, ni a los mercenarios, ni a los asesinos, ni a los torturadores, porque ya están todos en la cárcel. ¿Para hacer esta novela tuviste contacto con grafiteros? Sí, claro, muchísimos. Anduve con ellos por las noches por ahí y tal, vestido de negro. Yo no pinté porque... Pero anduve, los esperaba y los veía y las leía fotos y es un mundo... Apasionante. Hay uno de ellos que se llama Lose, que se firma Lose en Madrid, que tiene hechos... Es el rey de los... Tiene hechos 611 vagones de tren. Y todos fotografiados y grabados y nos cuelga en internet, ¿no? Aparte hay una velocidad, una técnica... Sí, no, no. Es un... Son operaciones militares. Lo fascinante fue que yo los veía y decía, bueno, que son igual que comandos, planificando con mapas. Por aquí entramos y salimos tal, cortamos la alambrada, tal, tal. Nunca dejaron un compañero detrás, que es lo que dicen los 6 americanos, ¿no? Nunca dejaron un compañero detrás. Esos códigos, ¿no? Entonces, digamos, hay esa épica retorcida, siniestra, lo que tú quieras, vandálica, pero épica al fin y al cabo, marginal, pero épica al fin y al cabo, me sedujo mucho, me interesó. Y si esto no los disculpo, me sigue pareciendo mal, pero comprendo, ¿no? Sé lo que hacen y por qué lo hacen. Y de ahí salió la novela. Es muy interesante, además, porque tenés un cargo en la Real Academia Española, nada menos. El acento T está bien en ese dato. Un académico de grafitero. Sí, pues, ¿verdad? Lo pensé, ¿no? Lo pensé así. Bueno, soy un poco atípico. Javier y Marías y yo somos los dos académicos, pero somos bastante atípicos. Dentro de lo que es la Real Academia Española. Somos bastante disidentes en muchas cosas. De hecho, dicen que cambió mucho. Antes se criticaba mucho la Real Academia Española, obviamente, por ser demasiado estructurada. Ahora es verdad que hubo cambios interesantes, sobre todo se ven los diccionarios. Están entrando mujeres continuamente. Porque lo que pasa es que una academia no se cambia en dos días. 300 años hay que cambiarlos de una manera paulatina, ¿no? Pero es un lugar muy interesante. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con todo lo que la academia decide. Javier y Marías tampoco. Por ejemplo, con los acentos del este, quitar las tildes de este, es, esta, es aquel, aquella. Yo no los quito. Mis editores los siguen poniendo, ¿no? Y ese tipo de cosas no las... o el guión, truán, quitar los acentos ahí, quitar las tildes. Entonces hay disidencias que practicamos, además, con mucho orgullo, mucha... ¿Cómo trabajan? Tienen... Es complejo de explicar, pero sí, nos vimos todos los jueves y es... Por eso, me quiero decir, pero todo lo importante de la academia es que la academia mantiene el contacto con las otras 21 academias hispanas, ¿no? La argentina, la mexicana, las americanas, ¿no? Es un continuo contacto, una acción continua, intercambio de información, de ayuda mutua, de solidaridad. Y eso hace que la lengua que hablamos sea la misma, ¿no? Todos. Que un argentino, un colombiano, un español puede usar el mismo dicional, la misma ortografía y la misma gramática, cosa que en otras lenguas no es posible. Y eso se hace por esa especie de trabajo diplomático, trabajo de amistad y hermandad que las academias hacen todas ellas. Así que, bueno, todos estos son muy odiosos de la academia española y de las otras. A veces se critica que se adopten en el diccionario diversas palabras que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? El tema del chat. Es que es un error pensar que la academia, la academia no es la policía del lenguaje, la academia es el notario del lenguaje. Tú usas chat, pues ya la gente usa chat, pues la academia recoge chat. Al principio de la academia dice, no, hay que usar, no sé, intercambio. Pero la gente usa chat, cuando la gente lleva cinco años usando chat, pues se utiliza chat. Si la academia lo que hace es que recoge en el diccionario los usos que la gente utiliza en la calle. Hace, lleva al papel lo que la gente lleva en la calle, nada más, es notario del lenguaje. La academia no dice, no, 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 va persiguiendo a la gente para que hable bien. Eso es lo que hacen los profesores, los colegios, los padres, los educadores, ¿no? No, la academia, la academia no está para educar, está para registrar. La academia siempre está vivo y va cambiando, ¿no? Arturo, bueno, muchas de tus novelas fueron llevadas al cine con mejor y peor suerte. Te quería preguntar eso, tu impresión con respecto a estas películas. Y si ves que esta novela, el francotirador paciente, pueda tener una versión cinematográfica. Ya me la han propuesto. Ya está, ya te propusieron. Pero de momento he dicho que no. Es pronto todavía. La novela se me espera un poco. A que se enfríen, digamos. Esta todavía se está vendiendo o se está traduciendo en un montón de países. Yo me publico en un montón de países. Al ruso, al polaco, al húngaro, no sé, pues a las lenguas que traducen mis libros. Entonces, hasta que todo eso no sale y se sedimenta y se lee y veo cómo ha ido y tal, no tomo una decisión. Así que es pronto todavía. Bien, ¿y con respecto a las películas que ya salieron de tus libros? Bueno, me gustaron más y otras me gustaron menos. El Maestro de Grima fue una muy buena película. Esa película, sí, es mi favorita. Ahí hizo Polanski de Cruz Dumas con Johnny Depp. No estaba mal. La novena puerta no estaba mal. Muy buena puerta. Vigo estaba magnífico, Vigo estaba soberbio. Otras eran muy malas, como la tabla de Flandes. Hay de todo, ¿no? Pero digamos, pero el cine... ¿La novela de la reina del sur? La novela me gustó, me gustó. 70 episodios. Me gustó. Me pareció que estaba muy bien. Hecha para un público de telenovela. Que todo hay que entenderlo, ¿eh? No es una película, es una telenovela para un público que no lee novelas. Para un público que ve televisión. Es que eso es muy importante. ¿No lee novelas? Claro, es que, vamos a ver, algunos sí, pero la mayor parte, el lector, la reina del sur ha tenido millones, millones, millones de espectadores en América. Cosa que la novela se ha vendido muy bien. Sobre todo en México, en Argentina, es una novela que tuvo mucho éxito en América. La novela ha podido vender en total, entre México y tal, pudo vender en total unos 800.000 ejemplares en América, posiblemente. No creo que llegara. Quizá ya llegó ya al millón. En toda América. Pero la novela ha tenido 10, 15 millones o 20 millones de espectadores. Entonces, la telenovela se hace para un público que ve telenovelas. Entonces, un lector lúcido no puede pedirle a una telenovela que respete el libro como para un lector de libro. Es otro tipo de ejercicio, otro tipo de lenguaje, incluso de planteamiento. Entonces, yo cuando me lo dijeron, dije, claro, va a conocer mi historia gente que nunca me leería. Y eso es justamente lo que me animó y me decidió. Lo que me hizo, rebaja, evidentemente, el nivel de calidad literaria, pero aumenta la difusión y la proyección y lo hace mucho más universal como mensaje y como historia. Y eso para un escritor que quiere que lo diga. Está muy bien. Así que yo estoy muy orgulloso de La Reina del Sur. Arturo, prensa, Roberto, un maravilloso placer que hayas estado en el Partexto. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.